Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 62 De partidas en Team Builder con suscriptores Y vamos a jugar una partida con Braum Como veis estamos en 2.0 Y es debido a que... Ostras, vaya bug, ¿no? Y es debido básicamente A que... What the fuck? ¿Qué cojones? Y es básicamente